¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Devil Within. Continuamos aquí en esta fantástica serie, el juego me está gustando muchísimo, aunque de momento para mí, para mí al menos, el primero sigue siendo un poquito mejor, al menos en cuanto a tensión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, de momento estamos en el capítulo 6 y nos vamos a ir directamente de caza. En el capítulo anterior, si no me equivoco, pillamos la pedazo de escopeta que no se ve aquí. No se ve aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué no se ve aquí? Quiero mi escopeta, aquí está mi escopeta. La pregunta es, bueno, que desaparecen las cosas, ya sabéis, pero bueno, en fin. Vámonos, capítulo 7, vamos a ver si podemos dañar a nuestro amigo, el italiano, no me acuerdo cómo se llama, tío, es que nunca me acuerdo de su nombre. En fin, el del arte, el fotógrafo, ¿vale? A ver si lo dañamos. Nos ha dicho Kidman que a lo mejor dañando su arte, no, Kidman no, la doctora, no, no sé quién, quién nos lo contó, pero bueno, dañando su arte, igual le podemos hacer daño. Así que, bueno, también el objetivo era ir al cine, así que aquí está, estamos siendo totalmente grabados por un videoblogger. Investiguemos, madre mía. Estefano, claro, eso era. ¡Oh! ¡Oh! Capítulo 7, sed de arte, entre gritos. Vale, ¿por ahí qué tenemos? No puedo fijar eso. ¡Eh! Me cago en todo lo que hable. ¿Por qué se me ha quitado esto? Volver al juego. Me cago en... Volver al juego. ¡Ahora! ¡Madre mía, qué susto! En fin. ¿Podemos hacer aquí algo? Nada, ¿no? O sea, tenemos que ir a donde está gritando supuestamente, que bueno, creo que es ahí dentro, pero por aquí no se puede entrar de ninguna forma, a no ser que tengamos que tirar algo explosivo ahí, cosa que dudo un poquito. Pues no sé qué tenemos que hacer. O sea, sí, correcto, ir hacia los gritos que están por aquí, ¿no? Bueno, pues vale, perfecto. Pues vámonos para allá. Creo que es aquí. Claro, en la parte superior. Bueno. Aquí también entramos y pillamos lo de las bebidas. Que nos dieron tres recompensillas. También subimos, si no me equivoco. Pero no sé lo que había aquí. Ah, sí, lo del arte. O sea, otro... Así que esto es su arte. Ajá. Es solo una foto. Acuchíllala. Te voy a apuñalar hasta hartarme. Lol. Vale, creo que el objetivo es eso, ¿no? Necesitamos la llave. Mierda. Cerrado. Tengo que encontrar la llave o algo así. No me digas. Lol. ¿Habéis visto? Ahí está nuestra amiga la de la cámara. Que, por cierto, no la cargamos, pero yo creo que lo que hice no estuvo muy bien del todo. Más que nada porque, por cierto, puede estar también por arriba. ¿Dónde está? Vale, creo que vamos a poder también jugar un poco con la cámara. O igual, no, no tengo ni idea. Mira, aquí me van a meter el susto y ya está. O sea... Es que, cabrones, tío. El techo es súper alto. Joder, pues... Un poco cagado sí que estoy. Bueno, de momento, por aquí. La llave. De momento, fácil. Sí, lo malo que... Pues lo que decía. Quizás. La pregunta es, ¿por dónde cojones viene? Creo que por la derecha. Pero como no lo sé... Esto es rápido. Un avestruz. Mírala. No tengo botellas, como digo. Por lo cual es un problema. Le duele un poco la cabeza. Igual necesitaría cambiarse el carrete un poco. O igual también me la puedo cargar. ¿Para dónde vas, colegui? Madre mía. Yo creo que la del carrete puede ser la bailarina esa, ¿eh? Vale, vale, vale. No. ¿Qué cojones? Corre, corre, corre. Vale. Creo que necesito cambiar de virote a eléctrico. No, y lo fallas. Me cago en todo, pero puto inútil. Corre. Joder. Es que, tío, esto es una mierda. ¿Qué cojones? Claro que... Amigo mío, claro que necesito... Por favor. Claro que necesito pasar sin ser visto, hombre. Claro. Sí, sí. Encima tengo que levantar una puta puerta, colega. O sea, que me estás container, campeón. Joder, colega, tío. Cámbiate de mierda de esta, tío. Tío. Venga, estás en la mierda, ¿eh, compañero? Hecho. Ahí te quedas. Campeón. Uh, qué complicado. Aunque he perdido un virote que creo que ha sido innecesario, pero bueno. Y yo, qué asco de fotógrafa, tío. No la contrataría nunca. María Kranz. Kranz, Kranz, perdón. Gracias. Porque es que no tenía ni linternita, tío. O sea... María Kranz, vale. A ver. Y la mierda esta, ¿qué te cuentas? ¿Qué pasa? Es un... O sea, tengo que ir por dónde? ¿Por ahí? Es que por ahí tampoco me puedo meter. ¿O tengo que destruirlo? Creo que por ahí, por detrás. Pues venga. O sea, tan fácil no puede ser, ¿no? Vale, vale. Coño, claro. Es que no me apareció la puta A. Joder. No es culpa mía, tío. Coño, no me aparece la A. Madre, Killo. Qué asco, coño. Me da un coraje de esas cosas, tío. Coño, que aparezca la puta A. Coño, es que no. No, he recibido daño por culpa de un fallo del juego, tío. Eso no me mola. Uno más. Vale, como había dos cuadros, ¿no? Digo yo. A ver qué pasa. O sea, ahora me matarán en una de estas por la mierda. ¿Qué me ha pasado? Por cierto. ¿Cuánto gel tengo yo? ¿Cuánto gel? A ver, misiones, inventario, virotes. Gel, no me lo pone aquí, tío. Me lo tiene que poner. ¿Cuánto gel tengo, cojones? No. ¿Cuánto gel tengo, tío? ¿Por qué no me pone el gel que tengo, tío? O sea, ¿hola? Me ponen los componentes. ¿Me podías poner al lado cuánto gel? Mira, tío. Lo flipo, tío. Lo flipo. No sé por qué creo que va a venir. ¿Algún enemigo o la bruja esa extraña? Del frío. Vale, creo que es ahí. Creo que es aquí casi seguro. Además, aquí yo no he estado en la vida. O sea, que se acaba de... Creo que se acaba de bloquear o algo. Aquí no podemos hacer nada. Y por aquí... Botellitas. Que me viene perfecto, la verdad. Y un diario. Diario del encargado del VAR. La anotación final de este diario, muy usado. El VAR está a reventar. Sí, sí, ya se nota. El negocio va bien, sí, totalmente. Muchas caras nuevas en unión últimamente. Vienen a montones y tienen sed. Si esto sigue así, por fin podré permitirme comprar algunos grifos de cerveza. Pete se queja de la aglomeración. Pero yo creo que cuanto más, mejor. Siempre ha sido un gruñón. Pero últimamente se comporta de una forma muy rara. Se sienta ahí, en su sitio de siempre. Y mira mal a los clientes nuevos. Y mientras murmura entre dientes. Le echaría, pero siempre ha sido mi mejor cliente. O sea, que ha sido tu amigo, ¿no? Realmente. Vale. Polvo de humo. Y el tío este, el encargado del VAR, que ha muerto. Hay que abrir las puertas con energía, cojones. Si no, ¿pa' qué se abren? Madre mía, te surge en una caja. Y aguanta tu peso. Igual como el bote ese que no cabe ahí. Pero esas cosas no me molestan. Vale. A ver qué cojones pasa ahora. Tengo 72.000 y pico. O sea, necesito unos 3.000. No. Vale. Espero que no esté la amiga fotógrafa. Pero bueno. No llores. Esa es... No sé si es nuestra hija o no. O sea, supongo que sí, que es Lily. Por cierto, ya sabéis que Estefano... Trabaja para alguien o está creando algo que va a ser mucho peor que él. Al menos lo que entendí de la conversación que tuvimos cuando nos hizo el arañazo de la cara. Que está ahí. Voy a ver un poquito todo lo que hay por aquí. Pero no hay más nada. Bueno. Pues lo típico. ¿Y ahora qué? Tenía que pasar algo. Tenía que pasar algo. A ver qué cojones pasa ahora. Ah. Genial. Genial. Yo soy tonto, tío. Corre, 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 corre. Ven, ven. Campeón. Ven por aquí. ¿Te puedes? Y yo, ¿te puedes poner? Gracias. Es que lo suyo sería que viniera para acá. Pero ya veo que no. No, si va a mirar para atrás. Ahora. No, no, no. Le he dado. Le he dado a la puta cuando ha salido. Cojones. Los. O sea. Es que los cojones. Ven para acá. Ve, pero. Ven para acá, campeón. O sea. Es que los cojones. Venga. A cagar. Aprovecha el bug. O sea. Es que, vamos. Es que lo flipo. Aquí no me ha dejado este nada. O ya lo he pillado. Creo que ya lo he pillado. ¿Cuántos hay, tío? ¿Cuántos hay, tío? Un campeón. Ven, 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 ven. Coño, ¿pero qué haces, tío? Es que... Bueno, estupendo. No, no, no. Pero dale a la. ¿Hola? Le da... Mira, tío. Es que lo flipo. ¿Qué quieres que te diga? Pues, hasta luego. O sea. Es que vosotros entendéis esto porque yo no lo entiendo, de verdad. O sea. Yo no lo entiendo. No seguían por la vista tampoco. O por el sonido. Es que no me valdría la excusa, ¿no? Es que se... Es que no lo entiendo. O sea. Y ahí ¿por qué se me ha levantado el pringado este? Porque yo no le he dado a levantarse. O sea, que... Tú... Me dirás. El otro me va a ver. Pero me la suda ya todo. O igual no. Es que están ciguísimos. Es que no lo entiendo, tío. Sí, ahora vas para allá, chaval. Es que eres... No. O sea. Es que... Es que... ¿Cuándo le puedo puto dar? Porque no lo entiendo. ¿Lo ves? Y no viene ni corriendo ni nada. O sea, yo no entiendo el juego este, ¿eh? O sea. Te lo prometo. ¿Esto está lleno de bug? ¿O qué pasa? Porque esto ya no mola. O sea. ¿Puedo matarte? No puedo matarte. Ya está. Genial. De puta madre. Ya está, tío. Al carajo. O sea. Yo no entiendo esta puta mierda. O sea. De verdad que no entiendo. Porque es que esto... Esto no mola una mierda. Esto no mola una puta mierda. Pero nada. O sea. Esto no mola nada, tío. Coño. Fallo. Fallo. Fallo del juego todo el rato. No me responde bien. Joder. Tío. Es que así no vale. Eso no es una buena dificultad. Una buena dificultad es lo que hizo el otro... Es que no lo entiendo, tío. Paso de buscar ya cualquier cosa. Porque es que ni me entran ganas. Joder. Fuera. Al carajo. Coño. Es que... Es que... Media hora para esta mierda y encima todo mal, tío. Venga, anda. Levanta. Que no le estaba dando. O sea. Lo flipo, tío. Lo flipo, pero mucho. Vaya puta basura. ¿Quieres correr? Que no puedes correr. Vale. Ya está. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Hay cosas que yo no comprendo. Pero es... No pasa nada. A ver qué pasa aquí. Que no sé por qué no podía correr. Venga. A ver. No me voy a mover. Porque es lo típico. Ahí hay cables. Vale. Ese antes fue por la izquierda. Ahora voy a ir por la derecha, ¿no? Supuestamente. No sé, tío. Deberían poner enemigos. Pero claro. Poner enemigos aquí es... Decir... Que se carguen... ¿Qué cojones? Que se carguen todo esto. Porque... A ver. Por aquí me puedo meter. Pero el problema es que luego pasar por ahí no puedo. Por lo que... Obviamente no es por ahí. Tendremos que seguir. ¿Y ya está? ¿En serio? En serio. Estas cosas es una gilipolle completa. Pero bueno. En fin. Pero completa. ¿Y todo esto para qué? Ah, claro. Para pasar al cine. Porque realmente no se puede ir. Vale. Genial. Es que creía que sí se podía ir. ¿Qué están las dos? Eso debería bastar. Será mejor que vuelva al cine. A ver si puedo entrar. Vaya tela. A lo mejor he hecho cortes o algo. Porque... Como digo. Vaya tela, tío. No puedes saltar esto, ¿no, compañero? ¿Puedo entrar por aquí? Perfecto. A ver qué obra nos tienen preparada. Tiene que estar aquí en alguna parte. Y guardando. Capítulo... Ocho. Estreno. Lo que crearon aquí es maravilloso. Lo desperdiciaron. Porque no tenían imaginación. Porque no son artistas. Quieren controlarme. Manipularme. Tú quieres detenerme. Pero habéis fracasado. Porque con el poder del núcleo. Puedo crear mi arte para siempre. Pues loquísimo. Pero como dice... Sebastián, ¿no? O sea, como dice Castellanos. Que no entiende cómo un loco ha entrado. O sea... Si tan controlado estaba todo. Porque madre mía. Este está grillado, ¿no? Lo siguiente. Este es otro nivel. Lúcido era vengativo. Este es loco. O sea... No tengo... Bueno. Luego si nos hacen daño o lo que sea. Nos podemos curar. Aunque es absurdo. Porque a la salida. Podemos curarnos con las tazas de café. Que no me gustan nada, por cierto. No sé por qué coño lo han puesto. Pero bueno. Sebastián, tío. Dejalos tranquilos. Que están viendo una peli. Todos visten igual. ¿Conoceremos a alguien? La persecución ha sido divertida. Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar. La niña. ¿Dónde está? Felicidades. Has llegado lejos. Si la perseverancia fuera un arte, serías un maestro. Y tú serías gilipollas. Quizás no, Miguel Ángel. Pero al menos... Ya basta de chorradas. ¿Dónde está? Está a salvo conmigo. Me la llevé porque él lo ordenó. Porque él lo ordenó. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que la mera ganancia personal. Él nunca podría comprenderlo. ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa. No durará mucho más. Sí, sí, claro. Lo que tú digas, campeón. Uy, uy, uy. Eso no mola, ¿eh? Picasso obtuvo su periodo azul. Yo entro en mi periodo carmesí. Periodo. Yo quería que era periodo. O sea, sin acento. Mi última creación. Colega, si te vas, pues yo creo que hubiese molado, ¿no? Pero bueno. Madre mía, qué bonito. ¿Cuántas partículas? Sobre todo rojas. Es que a este le pone la sangre. ¿Lo ves? Madre mía. A tope. A tope. Míralo. Míralo por el lado bueno. No te has manchado nada. Ni te vas a manchar. Lo que no entiendo es por qué nosotros no estamos... ...en cámara lenta. No hay nada como la corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo. No puedes llevártela. No harías nada con su poder. Eres un neardenzal que no comprende. En tus manos ella es inútil. Lol, qué guapada, ¿no? O tú me dirás, ¿cómo? Bajar. Ponía bajar, ¿eh? No saltar. Pero lo que tú digas. O sea, la gravedad está en el suelo, por lo que vemos. ¿Y esto qué mierda es? ¿La cámara? La cámara. Madre mía. Pues o... O sea, tenemos que esperar, obviamente, a que se oscurezca y que no nos vea. Creo que me ha visto. Vale, hay balitas. O sea, que hay que disparar a alguien, ¿no? Venga, colega. Me ha visto. Ah, que me mata directamente. Muy bien. Muy bien. Me parece, vamos. ¡Buah! Increíble. Venga, corre, imbécil. Pilla esto. Gracias. Ahora es el momento, supuestamente. Y podríamos hasta... No, 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 no. Madre mía, que la lío otra vez. Venga. Qué pesa la puta cámara. Colega. Cuidadito, ¿eh? Bajar. Lo de bajar, en serio, que no entiendo. Pero bueno. Como tú digas. Ah, mira, pillar. Corre, 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 puto imbécil. Por aquí no habrá algo escondido, no, ¿no? Vale, parece que ahí... No sé cómo. Bueno, sí, sí. Por sombras. Aquí no nos pasa nada. Qué pasa, qué pasa. No puede ser. A ver, esto tenía que pasar, ¿no? Vale, vale, vale. Porque digo... No me estofes. Madre mía, no me vuelvo a hacer un selfie en la vida. ¿Por dónde ha sido? Bueno, hay una puerta, amigo. O sea... No tiene mucha respuesta. Vale, y tenemos guardado. Lo cual, pues, está bien. Porque... Vale, gel rojo. Eso es una mierda. No quiero... Además, es que tengo tres. O sea, no quiero eso. Y otra más de las jeringuillas, tío. O sea, me sobra todo. Lo que yo quiero, compañero... Es llegar a 75.000. A ver, no será el combate final ni de coña. No puede ser el combate final ni de lejos. O sea... Además, que ahora mismo voy todo P. O sea, que... Tío, no dan nada en serio de gel, colega. Que es lo más importante. No, gel rojo, tío. Gel rojo. Caca. Vale, esto ya no lo conocemos un poquito. ¿Me esperas? Esto vibra, tío. La subyugación de su voluntad será arte en el sentido amplio de la palabra. ¿Pero qué es el arte? Sin público, te necesito aquí para completar la obra. Imbécil. Eso es lo que eres. Con todas las palabras, también. O sea, que... ¿Por qué los malos nunca se los cargan? O sea, ¿se cargan a los buenos cuando tienen la oportunidad? No lo entiendo. Porque si al menos yo hubiese salido airoso de alguna forma increíble, pues... ¡Ock! Mira qué bien. Pues... ¡Ock! El botiquín ese creo que nos lo dejamos anteriormente. Porque estaba a tope. Mira qué bien. Puertas automáticas. Muéstrame de qué eres capaz. Soy capaz de cagar de pie. ¿Cómo? A ver. O sea, nos vamos a enfrentar a él. Basta de juegos. Eso parece. Muy bien. Empiezas a aburrirme. Tío, pues... Me puedes poner unos cuantos efectos, ¿eh? Vale. Vamos a ver cómo cojones le damos al pringado este. Va bueno, pues... Aléjate un poquito, ¿vale? O sea... ¿Dónde estás, campeón? Toma, chaval. Eso creo que te ha dolido más, ¿a que sí? ¿Dónde estás? A ver, descansa. Y recarga ya de paso. ¿Cómo que no? ¡No! Fallo, tío, por poquito, tío. Vale, me lo imaginaba. Tío, tío. ¿Cómo me jode fallar por poquito? No. Vale, ahí he ido muy lento, tío. Pero ¿por qué? No me la quería jugar mucho. No te muevas. Esto te va a doler. Sí, pues... Ha fallado pringado. Ah, vale, vale. Espérate. Esto te va a doler. Cabrón. Cabronazo. Hay que pillarle el timing un poquito, ¿eh? No puedes evitarme. Muévete. No te puedes esconder de lo que no puedes. Joder, Pablo. La puta puntería que tienes más lamentable con el puto mando. Colega. ¿Cuánto más podrás soportar? ¿Y tú? Porque yo estoy a tope. Pero ¿dónde estás, campeón? ¿Ya está? ¿Te duele la cabeza? Madre mía. Se ha convertido en un Saiyajin. Dios. Cuando haya terminado contigo no quedará nada. Sí, pues mira. Esto sí que queda. Para mí. Vente, campeón. ¿Qué cojones? Sí, sí. Tú tienes que avanzar. ¿No, pringado? Pues... Si tienes que avanzar... Hay una cosa que se llama... No, pero... Me cago en. Me cago... Cúrate. ¿Con qué? Con esto. Correr sirve de... Venga. ¿Por el qué? ¿Pringado? Me estás mareando un poquito. No, pero... Es que este tío no se mueve una puta mierda, tío. Oh, por favor. Venga. Necesito más escopetilla. La escopeta es la clave. Sangra para... Pero tú, ¿qué dices, pringado? A ver. Sangrar, sangrar. Baja a sangrar tú ahora mismo. Ven, ven. La tira con efecto o me lo ha parecido. Pero, tío, dispara, cojón. No, si al final te has comido tú la propia tuya, tío. Puto inútil. ¿Qué estás hecho? No creo que me mate de una, ¿no? Mira, por aquí tengo un poquito más de balas. Madre mía, la cámara está revoltosa, ¿no? Yo mismo me ocuparé de ti. Hola, campeón. Casi. Esa te la he llevado. Correr no sirve de nada. ¿Cómo que no? ¿He fallado en serio? Bueno, si tú lo dices. ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Qué cojones? Ahora me entero. Corre, 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 corre. Será pringado. Será pringado. Lleno. ¿En serio que está lleno esto? Vamos a empezar a disparar a saco, tío. Al menos le he dado una. ¿Eres tú? ¿No le he dado en serio? Joder, colega. Eres un coñazo, tío. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, seguramente. Carajo, tío. ¿Tercera fase o qué? Se va a poner a llorar. ¿Te imaginas? ¿O se desenfocó? Fin prematuro. Sí, a mí se me han quedado unas cosas en la habitación. Tenía que haberme dado una vueltecilla. Mírame. Me has convertido en una obra maestra. Tonto. ¿Debo grabar? Si tuviera mi cámara. ¿Dónde está? Bueno. Quedó revelado. ¿Ojo? Si es que es tonto, Sebastián. O sea, una cámara que congela, no la cojas, ¿eh? La mejor arma. Una foto. Tenía que hacerlo épico, ¿no? Entre comillas. Para mí eso no es épico. Pero bueno. Si tú corra por ella. Quédate ahí y habla. Joder, ¿no ves que se va a alejar? Cielo, sé que te dijeron eso. Pero no es verdad. Lily, por favor. Yo... Sal, Lily. Sí, eso. No tienes que esconderte. No, ¿por qué iba a esconderse? Si tú supuestamente estás muerto y sacas las pistolas cada dos por tres. O sea... La momia. Y luego, ¿quién va a recoger eso? No será su mujer, ¿no? Igual es su mujer. Genial. Reunión familiar. Y el abuelo también, ¿no? Que me recuerda al Resident Evil 7, ¿eh? Pringado. ¿Para qué vas si no vas a saltar? Si es que eres tonto. Si es que eres tonto. Ahora, todo es un sueño. Simplemente que está borracho. Pero no. ¿Maira? Yo ayudaré fuera. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. Kidman. Ella sabía lo de Maira. Pero me puedo callar. Si me dejas entrar. Mierda. Eres un pringado, pero de cuidado, compañero. Eres el penas. Por cierto, esta es la cámara... La... La máscara de Dishonored. Que cuando la vi, pues, no sabía muy bien de qué era, pero... Se me iluminó la cabeza. Vale. Capítulo 9. Lo vamos a dejar justamente por aquí. Pero me gustaría dejarlo en un guardado. Y ahí puedo guardar, ¿no? Me han quitado el espejo, tío. Maldito gato. Sabía que me la iba a liar. Sí, el gato seguro. Seguro. Vale. Bueno. Pues... Voy a dejarlo por aquí. Voy a ir... A crearme algo. Es que no puedo. Porque tengo 73.000. No tengo nada. En el próximo capítulo, entonces. Y en cuanto a fabricación, pues... Esto sería lo suyo. Crearnos unos 6. Uh. Tampoco nos queda. ¿Cómo va a ser eso? ¿En serio tampoco? LOL. Bueno, pues hay problemas, ¿eh? Hay problemas. Y tanto que hay problemas. Este no. Pues ya está. Jeringuillas de momento no me voy a crear. Y esto tampoco. Esto siempre me lo puedo crear cuando a mí me dé la gana. Y tenemos un montonazo de plantitas. O sea que... De sobro. Esto sí que me voy a crear. Uno. Porque no puedo más. Y ya está. Uh-huh. Hay problemas, ¿eh? Hay problemas. Necesito más polvillo de ese. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado como siempre. Yo lo dejo aquí. Ha sido 3 capítulos. O sea, no ha estado nada mal. Habré hecho algún corte que otro. Y bueno, espero que os haya gustado. A mí la verdad es que el comienzo no me ha molado mucho. Porque se me ha quedado pillado. Ha habido escenas que no... No sé, tío. No sé. Pero bueno, en fin. El juego está bien, pero que se quede pillado... Ah. Te roba la experiencia, pero muchísimo. En fin. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.